Noche de tradiciones en Gigante Televisión 21 horas, Romería de Arguello, Santiago del Teide 21 a 30 horas, Romería de Valle San Lorenzo, Arona Gigante Televisión, Sentimiento del Sur Soy gigante, yo también soy gigante ¡Yo también soy gigante! ¡Viva la vivienda de Fátima! ¡Yo también soy gigante! ¡Soy gigante!